El 29 de mayo de 2022, varios medios confirmaron que Hansel H. había perdido la vida. Pero el día siguiente, curiosamente, lanzó una canción titulada Verano en Catán, llegando a estar Ancel entre las 10 personas más buscadas en todo Puerto Rico por el propio FBI. Pero decirte también que este era íntimo amigo de Pacho el Antifeca, el que fue su mentor y lo metió en el mundo de la música. Pero el 1 de junio de 2023, con 42 años, fue... ...numerosas veces en un parking a las tempranas horas de la mañana. Algo que impactó a millones de personas. Ante esto, Ancel tan solo habló una vez acerca del tema, llegando a ser arrestado hace tan solo una semana por estar conectado al tráfico de sustancias y por supuestamente acabar con la vida de Pacho. Y por este motivo se dio a la fuga. Pero es todo esto verdad? ¿Cuál es la situación actual? ¿Y va a pasar otra vez varios años en la cárcel? Pues todo eso y más lo descubrirás hoy en el documental sobre Hancel, la H. Estoy aquí en la costa, sentado con lo matraca, mucha ruina, mucha fiesta, dinero gastado en apuesta. Quieren saber lo que cuesta, plan en marcha y una siesta, siguiendo todo lo que suma y... Hey, what's up? Yo soy Jim de Trippysauce y hoy te contaré la historia entera, completa de Hancel, la H. Os recuerdo que tengo pendiente hacer el documental sobre el rapero mexicano llamado Moni Sainz Suede que perdió la vida en la cárcel a manos de otra persona. Y sin duda tenía mucho futuro y muy buenas canciones. Así que si lo queréis, como siempre, reventadme los comentarios, dejádmelo por aquí y así veré si queréis que haga el documental o no. Gracias por toda la labor y apoyo como siempre, ya estoy en España por fin de vuelta. Si eres nuevo no olvides de suscribirte exclusivamente a la Trippysauce Gang y ahora sí que sí, vamos para adentro. Hancel, la H, con nombre real, Aince Elías Díaz Arroyo, y en Juan Amatos Cataño de Puerto Rico. Y como en todos los vídeos vamos a analizar el ambiente en el que se crió este artista porque la historia de este rapero te va a impactar bastante. Juan Amatos es una residencial pública localizada en Cataño, en la costa norte del país de Puerto Rico situándose en Juan Amatos, en el suburbio de Palmas y del barrio El Coqui I. Un artista muy importante que era de Cataño era Pacho el Antifeca, que hace no mucho perdió la vida tras recibir numerosos disparos. Y si no has visto ese increíble documental que he hecho sobre su historia, te lo recomiendo muchísimo porque gustó bastante. De todos modos, sobre esta persona también hablaremos más adelante, ya que Hancel más tarde fue acusado en acabar con su mentor Pacho. De por sí, como te puedes imaginar, la cultura en el país de Puerto Rico es asombrosa. Tiene una de las mejores playas del mundo y un enorme ecosistema, teniendo Puerto Rico el único bosque pluvial tropical en el sistema de bosques nacionales de Estados Unidos. Pero por muy bonito que suene todo esto, la zona de San Juan es considerada una de las más peligrosas, y si no, la más peligrosa. Y cae cerca de San Juan la residencial Juan Amato. De por sí, Cataño tiene un índice criminal alto según la fuente de Harkers Bay, en donde Bayamón y Levitón han sido considerados como una de las zonas más peligrosas. El por qué, principalmente por el tráfico de sustancias y la actividad de las gangs. En donde el artista conocido como Yeruza, la cara del drill exactamente en Levitón, acabó perdiendo la vida tras recibir varios balazos, que si no conoces su historia completa, hace unos días la publiqué entera en el canal. A continuación tienes una enorme lista con todas las estadísticas en la pantalla. Puedes parar el vídeo y ver en detalle para entender el nivel de seguridad para cada zona. Teniendo Hansel un tema titulado Verano en Cataño, en donde relata cómo es vivir por su zona, y tira un maleanteo bastante agresivo con intensas barras como la siguiente. Yo a nadie envidio. Si un día me capturan, los míos me rescatan como vídeo. Persecución desde el ilirio. Otra misión y todos los vídeos. Que sobre detenciones hablaremos en breves. Más tarde incluso hizo un remake de este tema con Pacho Lantifeca, Pusho y Ñejo. Surgiendo el tema así. Y fue justo donde salió el rumor de que Hansel había perdido la vida. Ya, ahí mismo, dale, pon esa base ahí, ponle esa flauta, ponle un poco más pa'lante. Dale. Apenas verano y parece que estamos a fin de año, mis palos sonando por todo Cataño. Van y todos los broles. ¿Qué es eso, diablo, cabrón? Así va a empezar el chanteo. Empecé a escribir, saca el teléfono. Uy, seguí pa' abajo escribiendo. He escribido el tema, me amanecí, escribí ahí el coro. Cargarle una clope no te hace real. Hacho, en verdad sabes que es día. Eso fue día, gente. ¿Sabes qué, Hacho? Le quisiera grabar un video. ¿Dónde, Hacho? Ahí, ese. Dale, 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 dale. Dale, mira la cámara, Julito. Para serte honesto, Hansel fue detenido en más de una ocasión. Por ello, voy a relatarte todas las que han sido registradas, junto con las fechas publicadas y claramente el motivo. En 2012, Hansel fue detenido por tener encima documentaciones de identidad completamente falsas. Y también estuvo apuntando a un policía. Que para que te hagas una idea sobre las condenas por el tema de documentación falsa, dependiendo claramente la gravedad, estas pueden girar alrededor de 1 a 6 años de prisión. Pero por algún motivo desconocido, poco después Hansel fue liberado y cargos fueron retirados. Pero tan solo dos años después, Hansel, que en ese momento tenía 22 años, fue acusado en acabar con la vida de dos chicos menores de edad, siendo encontrado con dos armas de fuego, ocho cargadores, sustancias controladas y dos vehículos de motor. Pero no solo Hansel fue detenido, sino que otras cuatro personas más, de las cuales uno de ellos tenía órdenes de arresto pendientes a nivel federal y estatal. Añadí también que en el intercambio de balas, un joven de 19 años fue herido, el que más tarde se acabó recuperando. Por todo esto, Hansel recibió una enorme fianza de 1.125.000 dólares. Por los dos siguientes motivos. Primeramente por acabar con la vida de dos menores, y también por estar en posesión de armas sin licencia. Pero nuevamente recibió su libertad, ya que el único testigo que era menor de edad, no se presentó el día del juicio. Y por ello, nuevamente lo dejaron salir por falta de pruebas y bajo libertad. Pero nuevamente meses después, cometió otro error. Y es que incumplió esta libertad recién mencionada, estando en posesión de un arma de fuego, algo que tenía completamente prohibido. Ante esto, Hansel decidió declararse culpable, siendo setenciado a cuatro años de prisión y tres años de libertad condicionada. Fue durante este tiempo que decidió comenzar a rapear, ya que tenía mucho tiempo libre en la cárcel. Y ahí se acordó de Pacho, ya que solía acompañarle a los estudios y también fue mencionado en numerosas canciones, dejando claro a las personas que era una persona que hacía muy bien su trabajo. Me dicen, quieren ver cómo trabajo. Mando a Hansel y mañana amanecen todos boca abajo. Esto fue cantado en la canción Salimos a dar fuego por Pacho, Cirilo, Alexio y Doci. Nuevamente, el 20 de septiembre de 2020 sucedió exactamente lo mismo. Incumplió las leyes de posesión ilegal de armas de fuego, estando bajo libertad condicional durante estas fechas. Por este motivo fue encerrado por un año y a la salida lanzó una canción que más tarde será la intro para su álbum, sobre el que ahora hablaremos. Y en el año de 2022, misteriosamente falleció, como decían todos los medios. Pero Jimmy, ¿cuáles eran realmente sus primeras canciones? Honestamente decir cuál fue su primera canción es bastante complicado, ya que como verás más adelante llegó a perder más de 100 canciones en una aplicación que estuvo grabando con el móvil. Perdieron un montón de temas, cabrón, en BandLab. Es una aplicación que es donde yo grabé los chanteos de Mamón Rimi, de Estudio Palcácez, de Dentro de la Celda. Es como un estudio en el teléfono, BandLab, la aplicación. Entonces yo guardé ahí muchas referencias que yo grababa en esa aplicación y yo la tenía linkeada con el Instagram y Facebook que me trancaron primero. Que por cierto, Hansel grababa con un móvil dentro de la cárcel, por si no lo he mencionado. Una cosa también que le tengo que dar a este artista es que en ningún momento decidió colaborar con los federales. Asumió sus años sabiendo lo que puede venir con la vida de las calles, ya que actualmente tiene siete hijos y claramente es una gran responsabilidad ser padre. Añadir también que más adelante, para que comprenda su entorno mejor, perdió a su amigo Dochi por estar envuelto en los problemas de las calles. Llegando este a ser baleado alrededor de 150 veces, dejándolo sin vida en el instante. Rapeando por ello Hansel lo siguiente. Y se me va Joby y diez años luego se va Dochi. Voy a vengar, hermano, brother, voy a grabar con Rochi. Respecto al tema de su fallecimiento, muchos le acusaron de aprovecharse de todo esto con tal de promocionar su música. Pero él mismo afirmó que es bastante absurdo, ya que tiene familia y amigos que claramente se iban a preocupar. Aún así el vídeo acabó triunfando y es el que te he mencionado anteriormente titulado Verano en Cataño, que tiene unos versos bastante pegadizos y buenos. Respecto a sus inicios realmente apenas hay información. Eso sí, como él mismo afirma, es un artista criado en las calles, no estando mucho envuelto en el tema de las tiraderas y teniendo una opinión bastante firme al respecto. Personalmente, yo a mí no me gusta esa controversia de... Yo creo que nunca van a verme a mí en una tiradera así personal, así fuerte con alguien. Porque es que maricón mis raíces. Yo soy, pues que sabe, sabe, yo soy de la calle, ¿me entiendes? Y entonces falta mucho respeto y esta vuelta de que... Si una caga de mal... Su primera canción en principio fue la versión de Ganga, que se hizo un estilo de tren muy popular, colaborando él con Baby Johnny y su mentor Pacho. Teniendo aquí algo muy curioso, y es que la portada era la famosa negociación de la conversación de la película del padrino, donde más tarde Corleone se niega a introducirse en el negocio de las sustancias de Solocho. Y la cosa también acabará bastante mal en un futuro, ya que Corleone se negó a pagar un millón de euros y recibir un 30% de las ganancias. Los Tatalia cobrarán lo suyo de mis ganancias. Así que recibo un 30% por financiarle... Influencia política y protección legal. Exacto. ¿Por qué viene a mí? ¿A que debo tanta generosidad? Si usted considera un millón en mano una modesta financiación... Y saludo, Don Corleone. Pero continuemos. Si indagamos más en lo que viene siendo su música, el 3 de noviembre lanzó su alumn titulado Ojos Blancos, que el término de Ojos Blancos viene de hace bastante tiempo. No se sabe si realmente fue Kendo el que le puso este nickname, pero en el tema de Estamos Cazando, que salió en el año de 2013, fue escuchado por primera vez. Y por algún motivo u otro, en una de las entrevistas que he estado analizando, hay un momento en el que Hansel llama huele bicho a Kendo. Respecto a la cantidad de canciones de su álbum, había un total de 7 en ellas. Entre ellas, S.A.L.H., sobre la que hablaremos más adelante. Juana Matos colaborando con Pacho, el antifeca y Julito. Verano en Cataño, que es la que reciente he mencionado. Luis Butón colaborando con L.A. El Dominio. Tiembla con Ancal, que es el tema más conocido de este proyecto. Así que antes de tocar algunos temas delicados, decirte que uno de los artistas favoritos de Hansel es Farruko. Yo, Hacho, uno de mis artistas favoritos, Farruko, él ha tenido diferentes etapas y siempre he dado un pabrón. Todas están cabrones, todas están cabrones. En verdad, Farru está cabrón. Para mí, este tema, este disco, la 167, es algo diferente y él ha tenido diferentes momentos. Yo no te puedo decir que este es el más cabrón de su carrera, porque ha tenido muchos cabrones en su carrera, ¿me entiendes? Sí, sí, le falta salsa y cero. Me ha hecho de todo. Eso, cabrón, está volado. Eso, yo la de cero. También fue durante 2020 cuando volvió más activamente a la música. Un dato también muy peculiar es que empezó a llevar un estilo de turbantes en la cabeza que empezó a ser como su imagen principal y su estilo. Respecto al tema de Pacho, que es probablemente el más delicado, comentarte de antemano que este fue el mentor de Hansel y al mismo tiempo también su mejor amigo. Por lo que el día en el que acabaron con Pacho, muchos esperaban escuchar las palabras de él al respecto. Pero tenemos que comprender que claramente todo esto le afectó muchísimo. Por este motivo no decidió hablar mucho y empezaron a haber ciertos rumores por páginas de que él fue el culpable de que Pacho perdiese la vida. Estuviendo por ello Hansel esto vía Instagram. El mejor mentor del mundo. ¿Cómo voy a fallar un 16? Voy a convertir todo este dolor en música cabrona. Me quedé con ganas de enviar la refe el día antes de lo que grabé. Eres mi gran motivación y soporte. Voy a seguir tu legado lo que querías. Pacho leyendo a Forever como Kobe en LA. Y hablando de Instagram por un segundo, si te has preguntado por qué a veces tiene cuenta o por qué se la han eliminado en varias ocasiones, este es el motivo. Que no decía, no decía. Dice que decía que... ¿Crees que el gobierno tenga que ver con esto o las personas que te quieren hacer mal? No quiero opinar, no sé. No quiero decirle a hablar a lo loco porque en realidad no... Si no sabemos ciencia cierta. Ni por qué carajo, ¿sabes? Tuviste, leíste, decía que infrinjó con las normas, pero ¿qué fue lo que hice? Decía, ah, si quieres como que apelar, dale aquí. Le di ahí y me mandaron a cuidarme. ¡Pum! De recesión, cuídate. Cabe destacar también que Hansel fue parte de una icónica foto junto con artistas muy importantes de Puerto Rico en la que Pacho consiguió un tratado de paz para que Anuel pudiese volver a Puerto Rico ya que Pacho organizó esta reunión con capos muy importantes de ahí para llegar a un acuerdo. Ya que como os podéis hacer una idea, Anuel también estuvo metido en serios problemas. Pero eso ya te lo cuento en el increíble documental que he hecho acerca del beef de 6ix9ine y Anuel en donde cuento los inicios de cada uno. Y ahí lo llevé, chamaquito, y de ahí para adelante puede pisar Puerto Rico, pero se lo olvidó quién lo hizo pisar Puerto Rico. Se lo olvidó, porque son de mente corta. Eso me lo enseñaron mientras yo estuve por ahí en la pista en la calle antes de ser el artista. Siempre me decían, ten cuidado aquí en tu ayuda, porque hay mucha gente que son de mente corta. Principalmente porque más tarde, gracias a lo que te voy a contar ahora, Hansel le pudo comprar un corbel valorando en 70.000 dólares a su propio padre. ¿El cómo lo hizo? Pues muy sencillo. Fíjate el poder que tenía Pacho que consiguió que Hansel trabajase en el álbum titulado Los dioses de Anuel y Ozuna, con el que debutaron en el puesto número 1. Volviendo un segundo con los rumores de que Hansel quería acabar con Pacho, muchos se preguntaron por qué iba a hacer algo así. Sí, claramente eran como familia. Esto era porque supuestamente Pacho estaba calentando a la gente de su barrio cuando justo Hansel le había pedido que no lo hiciese. Y porque supuestamente Pacho filtró una foto de la madre de Hansel, algo que acabó siendo completamente falso. Edwin Prado, que es el abogado de Hansel, estaba negociando para ver si habían opciones para que éste se entregase y llegaran a un acuerdo con la justicia. Ya que los federales, tras saber acerca de todo el historial criminal por parte de Hansel, sospechaban de que algo tenía que ver. Ante esto, se dio la fuga y estaba en busca y captura. Pero después de un tiempo, exactamente el 12 de julio de 2023, se publicó una noticia que afirmaba que Hansel había sido detenido por estar vinculado al tráfico de sustancias y un asesinato, el que nuevamente apuntaba a Pacho. Según el documento, afirmaron que Hansel no se resistió a las autoridades. Aún así, intentó escaparse por la parte de atrás de la casa que tenía alquilada en la fecha del lunes, siendo encarcelado en el centro de detención de Guaynabo, donde el día siguiente fue transportado al Tribunal Federal. Así que nuevamente, Hansel tiene que enfrentarse ante la justicia. Y si tú te has quedado con ganas de más documentales interesantes, te recomiendo estos de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!